Hace algunos meses se celebró por parte del gobierno del estado un importante convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este convenio se celebró el 30 de septiembre del 2016, el año pasado. Este convenio le dio a su vez de un gran convenio marco para hacer sinergia entre la máxima casa de estudios del país, que es la UNAM, y el propio gobierno del estado, que se celebró un convenio marco el día 20 de septiembre del 2016. A través de estos instrumentos de vinculación entre la UNAM y el gobierno del estado, se firmaron ciertos compromisos que es importante destacar. Uno de ellos, en realidad, fundamental, era la necesidad de hacer un análisis, una revisión profunda, audiciosa, seria y profesional del texto vigente de la Constitución Política del Estado Unido y Sobrano de la UNAM. Teniendo en vista este compromiso y habiendo firmado estos convenios de colaboración, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM instruyó a sus expertos para hacer esta revisión.